Yo diría que la economía feminista tiene tres elementos definitorios. En primer lugar, es una forma de pensar la economía que se plantea a sí misma desde el principio como voluntad de intervenir políticamente. Es decir, no se cree en esa distinción entre lo que es la economía normativa y la economía positiva o no cree que exista una forma de pensar la economía que sea puramente técnica y que carezca de una dimensión de intervención política. Entonces, se considera que toda forma de pensar la economía tiene un posicionamiento político. Entonces, esta surge de un posicionamiento político muy claro que es avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres. Es decir, hacer un cuestionamiento radical de qué tiene que ver el capitalismo con el patriarcado. En este sentido, también es importante decir que se plantea que economía no es una cuestión técnica que hagan los expertos, sino que la economía tiene que ser un discurso político que hagamos entre todas y todos. Entonces, digamos, politizar y democratizar la creación de conocimiento y la capacidad de intervención y de pensar el sistema económico y de decir qué transformaciones queremos hacer. O sea, que no nos vengan con discursos técnicos, digamos, sino que lo democratizemos y lo politizemos. El segundo elemento definitorio sería la noción de ampliar qué entendemos por economía y qué entendemos por trabajo. Es decir, hay economía más allá de los mercados y más allá del intercambio monetario y hay trabajos más allá de los trabajos que se pagan, que son los únicos que solemos ver. Entonces, desde aquí se pone mucho énfasis en recuperar los trabajos no remunerados. La economía feminista ha dedicado mucho espacio y mucho pensamiento a los trabajos que no se pagan y que no solemos ver. Digamos que lo que se propone es desplazar el eje analítico. Lo que tenemos en el centro, lo que tenemos que tener en el centro a la hora de pensar el sistema económico no son los mercados, no es los flujos monetarios, sino que son precisamente esos procesos de satisfacción de necesidades, los procesos de sostenibilidad de la vida. Pero lo que decimos es que miramos el sistema poniendo en el centro los mercados y además hacemos nuestras propuestas políticas absolutamente reducidas a lo que es el ámbito de los mercados. Nos cuesta ir más allá del empleo, ir más allá del salario. Entonces, la propuesta es desplazar el eje tanto del análisis como de la intervención política para priorizar los procesos de sostenibilidad de la vida. Y desde ahí abrir otra serie de preguntas. ¿Qué prioridad tienen los procesos de sostenibilidad de la vida en el sistema económico capitalista heteropatriarcal que tenemos actualmente? ¿Qué distintas esferas de actividad económica están garantizando esos procesos de sostenibilidad de la vida más allá del mercado y del Estado? ¿Qué papel juegan los mercados? ¿Qué prioridades conceden a las necesidades de la gente en los mercados? ¿Quién está asumiendo la responsabilidad última de gestionar la vida? Y el tercer elemento definitorio sería el papel central que se otorga a la desigualdad entre mujeres y hombres en la comprensión de todo esto. Es decir, se afirma que no existe ningún proceso ni ninguna política económica que sea neutra en términos de género. Sí ciega, sí que no se plantee cuáles son sus efectos, pero todo tiene un impacto de género. Afecta de manera diferencial a mujeres y hombres y todo puede reforzar o erosionar las relaciones de desigualdad. Y al mismo tiempo es la existencia de determinadas relaciones de género lo que permite también que se pongan en marcha determinados procesos económicos. Por poner un ejemplo sencillo, no puedes recortar gastos en el sistema sanitario y mandar a la gente después de una intervención antes a casa si no es porque existe una determinada distribución sexual, división sexual del trabajo que va a adjudicar a las mujeres el que les cuiden en casa lo que antes se cuidaba en el hospital y que permite ese ahorro, digamos. Por poner un ejemplo muy sencillo. Entonces, entender cómo se reconstruye, cómo se regenera la desigualdad de género sería la tercera cuestión. Dentro de una noción amplia de lo que es el género y la desigualdad de género. Es decir, que no todas las mujeres somos iguales, no todos los hombres son iguales. Y que este análisis o esta visión no se puede si no se cruza el género con la clase, con el estatus migratorio, con la edad, etc. Es decir, que el género entendió también en su cruce con otros sistemas de jerarquización social.